Buenos días, les saludo con gusto esta mañana, hoy lunes 25 de abril del año 2011, iniciando con la información le presento algunos de los acontecimientos importantes que sucedieron en un día como hoy. En 1528 por cédula real, el rey Carlos V concede título de ciudad a la gran Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. También un día como hoy, pero de 1823, nace en Jalapa, Veracruz, don Sebastián Lerdo de Tejada, jurisconsulto y político de ideas liberales que fue presidente de la república en dos ocasiones. Ya por último, un 25 de abril de 1930, muere en la Ciudad de México el ilustre jurisconsulto político, novelista, catedrático, universitario, diplomático, don Emilio Rabasa, quien nació el 22 de mayo de 1856. Pues bien, ahí tiene usted algunas de las fechas importantes en un día como hoy.